Estas son las orejas, las del cospi y locochón, digámosles así, pero estas son las originales. Ahora todo se vuelve un furro center. ¡Es que yo ya era furra! ¡Yo ya era furra desde antes! ¡Y nadie me hacía caso! Mira, hasta tengo de vaquita. Y los lados rosados, xd, me volveré vtuber. ¿En serio? ¡Está bien! Ya mucha gente está siendo vtuber. Dime que no es cierto, ¿de qué? ¿No es cierto de qué? A ver... Pero sí. ¡Media furra siempre he sido! Por una razón, me llamo Keaton. Por una razón, muy pocas personas saben la razón específica por qué Keaton. Pero... sí. A ver... ¿Dónde estoy yo? ¡Media nomás! Sí, mira nomás, también tengo mis colas. Pero esas colas están guardadas en un lugar. ¡Viva los furros! ¿Cómo se hacen las colas? Maravillosa jugada. Las colas que yo tengo se amarran como cinturón. De hecho... No sé si puedo agarrar una cola. Es que son una caja. No creo que alcance a agarrarla. No, no creo que alcance a agarrarla. Gracias, mi amor. You're welcome, bella. A ver... ¡No! ¡No! Creí que me la diera alguien más. ¡No! Yo te las regalo. Hay unas bien turias que se meten... ¡Ah, sí! También de esas tengo. Que se meten por el culo. Pero esas no se las puedo enseñar. Le gustó, creo. ¡Ay, pues sí! ¿Cómo? ¿Cómo? Esa no es una sorpresa, niña. De hecho, el otro día estaba hablando sobre los chipeos. Y estaba diciendo que sí. No dije nada. ¡Ya me voy! ¡Quiten Potter y la cola filosofa! ¡Eh, estúpido! ¡No! 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 ¡No!